La pareja número 3 Adelante por favor, pasen nomás No, allá, adelante Vaya, vaya Don Bernardo Que se acerque la señora Elisa de Tugerellana por favor Don Rolando para la premiación Y el segundo lugar Maciel, por favor, usted nos dice ¿Cuál es el segundo lugar de la categoría infantil? Pareja número 4 Pareja número 4, fuerte el aplauso para ellos Alcalde, acá están las medallas de plata Del segundo lugar de la categoría infantil Y el primer lugar Y tenemos el primer lugar Ahí está el alcalde con la foto oficial Profe, su turno Primer lugar, pareja número Pareja número 1 Un aplauso grande para la pareja número 1 ¿Cuáles son las medallas de la Cecilia? ¿Son estas dos? ¿Cuáles son? Aquí están Sí, esos son Ahí están Alcalde, las joyas El de color café Le damos un fuerte aplauso A las parejas de la categoría infantil De ahí los vamos a invitar a todos a bailar Así que los vamos a pedir a los jóvenes De la categoría infantil Que nos esperen acá al costado Para hacer la premiación De la categoría juvenil